Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 23 de abril y la iglesia venera a San Jorge Había una vez un terrible dragón que vivía en un lago pantanoso cerca del Asia, en Capadocia Los habitantes de la región temblaban de miedo pues bastaba su hálito pestilente para envenenar y matar Para mantener alejado de la ciudad a este monstruo le ofrecían diariamente a una víctima Criatura humana escogida a suerte Un día la suerte recayó sobre la hija del rey La desesperación no tuvo límites Mientras la desgracia tocaba la puerta de los súcritos Poco se interesaba Mas ahora vino a tocar a su casa Se apresuró a tomar providencias contra el monstruo Pasó por allí aquellos días un batallón de soldados romanos Mandados por el valeroso Jorge Al saber de la angustia del rey Se ofreció a saldar cuentas con el dragón Todos le advertían del peligro que iba a correr Pero nadie consiguió apartarlo de su propósito Miraba más el bien de la comunidad que su propia vida El intrépido oficial montó en su caballo y marchó hacia el pantano Fue rápido y decisivo el combate Con un golpe certero de su lanza mató a la fiera Le devolvió la paz a toda la región San Jorge que fue comandante de la legión romana Murió mártir Y nos enseñó que debemos combatir Diariamente El peor de los dragones Que es el pecado Bajo todas sus formas Repelentes El nombre Jorge significa Que trabaja la tierra En el siglo IV fue objeto de veneración Donde había una iglesia en su honor En Diospolis, Palestina Su culto se difundió ampliamente por Oriente y Occidente Es patrono de Inglaterra y Cataluña Y de varias regiones del mundo Es patrono de los Escobos Muchas iglesias llevan su nombre Y es famoso y venerado entre el pueblo Entra a vos 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 Entra a vos